¡Eh! 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 No te quiero ir a tu casa, te dijeron que estabas mal, ayer tarde pase a tu casa, te dijeron que estabas mal, que sí, que sí, que no, que no, ese copo rayado lo quiero yo, que sí, que no, que no, ese copo rayado lo quiero yo. El pone huevo en tamborero, camarada de corazón, el pone huevo en tamborero, camarada de corazón, que sí, que sí, que no, ese copo rayado lo quiero yo, que sí, que no, ese copo rayado lo quiero yo.